La importancia de estas actividades en Crianza Amorosa es venir a los lugares apartados de nuestro Risaralda como lo estamos haciendo hoy en el Alto del Toro y trabajar con nuestros niños risaraldenses para que ellos puedan saber cómo es que los deben cuidar, cómo es que los deben tratar, cómo ellos puedan identificar que están siendo tratados en sus casos. Es por eso que en esta actividad les hemos podido contar a nuestros niños cómo deben amarse en familia, cómo deben respetarse y ante todo el respeto por las mascotas, por sus compañeritos y también por la familia en especial. ¡Gracias!